Me encanta tu pelo, me encanta tu sonrisa y me encanta tu forma de ser. Y a mí me encanta cómo me miras. Yo me veo genial, de arriba a abajo. Feliz de la vida, guapa y muy espantosa y alegre. El que más liga soy yo y a veces un poquito mi hermano. La colaboración me tiene para poder ir a la plaza en verano. No somos un bicho raro, no somos enfermos, somos personas y tenemos sentimientos. Yo nací en síndrome de Down. Me costaba mucho leer, me costaba escribir, pero ahora lo quiero intentar hacerlo todo bien, que tienes que esforzarte más para conseguir las cosas. Eso es. ¿Y qué te hace diferente? Pues nada. Tener síndrome de Down no es malo, no es una enfermedad. Yo no siento nada enfermo, nada, nada. Te sientes normal, la gente está equivocada. Todo el mundo tiene defectos. ¿Y tú? Ninguno. No tiene ninguno. No, ni uno. Pues yo sí, yo tengo uno. Y es que cuando saco el carácter, lo saca. A veces es un poco rabioso, ¿vale? Cuando digo una cosa, ella hace lo otro. Cuando estamos los dos en la cocina, es totalmente imposible. No me gusta que me trate como una niña, porque soy una persona adulta y tomo todas mis propias decisiones. Cuando me tratan como una niña, lo que hago es que directamente le hablo. Dice, mira a ese niño que va, oh, qué guapo es, ay, y digo, no. Eso es lo que me parece, que las cosas, que no las haga nada de por mí, sino que puedo hacerlas yo misma. Nosotros queremos ser igual que la gente. Sé que me gustaría tener mi pareja. Para ir al cine o para dar paseos. Y que te aprecies, y que te hagas sentir feliz, que te quieras y que me tengas en la nevera. ¿Qué sientes cuando estás enamorada? Lo que siento, pues, son, vale, pues, a la panza. Me encanta tu pelo, me encanta tu sonrisa, y me encanta tu forma de ser. Y a mí me encanta cómo me miras. Pues me gustaría que la gente viese a las personas con síndrome de Down, pues, como son, personas. No son ni angelitos, ni regalitos de Dios, son personas con sus necesidades. Es muy importante una sociedad sin miedo, sin miedo a lo diferente, a lo desconocido. La gente solo sabe lo malo del síndrome de Down, no sabe lo bueno. La alegría que desprende. Está siempre contenta. No me podrían dar una Daniela sin síndrome de Down, porque no sería Daniela. Y necesito a mi Daniela. A mí lo que más me hace feliz en la vida es levantarme e ir a la cuna por mi Manuel. ¡Ay, cómo quiere esa mamá! El momento es que no puedes más, que estás agotado, que es que la ves a ella y te hace sentir que lo estás haciendo bien y que merece la pena, ¿no? Mi prima es todo para mí, o sea, que cualquiera que me conozca lo sabe. Mi hijo es alegría. Es superación desde el minuto uno. Me ha enseñado a mirar a la sociedad de otra manera y a ver que lo diferente es bonito. Y yo creo que la sociedad perdería muchísimo si no existísen personas con síndrome de Down. Estamos aquí para luchar juntos. Hacia el futuro. Si nosotros no triunfamos, no vale para nada. Queremos triunfar, queremos hacer de todo. ¿Podemos? Claro.